¡Vamos! ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Tú no te habías ido? Sí, me había ido. Pero he vuelto para darte el disgusto de volver. ¡Vamos ya! No tienes corazón, lo has conseguido. ¿Eh? ¿Que no tengo corazón? Pues te he traído un regalito. ¿Qué me has comprado? Una cosita para las orejas. ¡Abelina! ¿Unos pendientes de brillantes? No, unos bastoncillos para el cerote. Pero, pero, ¿qué cuche eres? Yo en cambio te he comprado algo mejor. ¿Ah, sí? Toma. ¿Esto qué son? ¿Galletas? No, un tarro para tus cenizas. ¿Tú qué harías si nos tocara la lotería? Lo primero, arreglarte la boca. Doña, pero si la tengo bien. De momento. El día menos pensado te la parto. Pepa, ¿tengo un ardor de estómago? Te jodes. ¡Abelino, corre! ¡Vamos a hacer el amor! ¡Coño! ¿Y eso? Es que tengo hambre. Necesito algo que me quite el apetito. ¡Ay! Eso es imposible, Pepa. Tú te comerías cualquier cosa que no se te haya comido a ti antes. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¿Sabe lo que eres? ¡Un tirano pepasaurio! Eso es lo que eres. ¡Abelino! Tú no serás gay y no te habrás dado cuenta. Venga, venga, mujer, venga, mujer. A ver si aprendes. Se dice gay. ¿Lo ves? Si hasta sabes pronunciarlo. Claro. Sabes de sobra que no soy gay. Pero no me des ideas, ¿eh? Cuidado. ¿Abelino? ¿Serías capaz de liarte con un hombre? ¡Coño! He sido capaz de liarme contigo. Soy capaz de cualquier cosa. ¡Qué asco me das! ¡Y qué asco te tengo! Por cierto, han llegado los resultados de tus análisis. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Lo único que tienes bien es la fecha. Dice el doctor que ¿por qué no te haces donante de colesterol? Porque no me sale de los triglicéridos. Eso. ¡Epa! ¡Epa! ¿Tú finges los orgasmos? Sí. Cada vez que tengo uno me lo callo. ¿Y por qué te lo callas? Porque es deprimente. Que me pase contigo. Abelino. Estoy pensando en ir a un cirujano estético para hacerme unos arreglillos. ¿Arreglillos? Pero, Churri, si tú ya eres siniestro total. A ti, Churri, ya no te arreglan, ¿no? A ti te indemnizan. Pues que sepas que ahora me mira más gente que cuando era joven. Claro, porque ahora miren donde miren te encuentran. ¿Me estás llamando, Juan? No, mujer, no, no, no. Solo te digo que te vas a salir de España. Mira, tú llegas a Lourdes y cierran. Me he apuntado a clase de salsa y merengue. ¿Lo ves? Siempre pensando en comer. ¡Clases de baile imbécil! Oye, Pepa, ¿cuántos kilos has puesto desde que nos casamos? Pues mira, muchos menos que pelos se te han caído a ti de tu cabeza. ¡Qué asco me das! ¡Estás espantoso! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pepa! ¿Estás sufriendo los hemorreidos en silencio? ¡Estoy haciendo gimnasia facial, imbécil! Ah, pero tú lo que necesitas es hacer gimnasia del cuello para abajo. La cara ya no tiene arreglo. ¿Ya empezamos? ¿Me estás llamando fea? No, no, yo no. Pero acuérdate que cuando naciste, tus papás te hacían cariños con una ramita. ¡Mira quién fue a hablar! Acuérdate de lo que le dijo el médico a tu madre cuando naciste tú. ¿Qué le dijo? Si en cinco minutos no respira, es un tumor. Abelino, mañana viene mi madre. Anda, coño, pero sigue viva. Pues claro que sigue viva. Mamá, está hecha una rosa. Claro, eso sí que es cierto. Porque pinchar, pincha un huevo. Vamos. Y ni se te ocurra volver a cambiarle la bombona de oxígeno por la de butano. ¡Coyo, pero sí le encantó! Estaba encantada. ¡Bua! Qué asco me da verte. Ya, ya, ya me la he imaginado. Abelino, solo hay una cosa, una persona, más asquerosa que tú desnuda. ¿Quién? Tú, dentro de un año. ¡Hala, buenas noches! Hasta mañana, Valeria Maza. ¡Tus muertos! Ya. Pepa, ¿qué le has pedido a Papá Noel? Nada. El año pasado le pedí una cosa y aquí sigues. Está más chocho que tú. Ah, mujer, si me refiero, ¿qué quieres que te regale estas fiestas? Abelino, eso no se pregunta. Tú sabes lo que a mí me gusta. Sí, comer. ¿Pero qué quieres que te regale? Pues no sé, algo que me caiga bien. Sal de fruta. Vete a la mierda. Tranquila, mujer, pero si ya tengo tu regalo. Ay, sí, sí. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Te he comprado un nuevo cinturón adelgazante. ¿Un cinturón vibrador? No. Este es para envolver el frigorífico y que no puedas abrir la puerta. A través. Dame, dame, dame. Pero vamos a ver cuánto. Me vas a regalar algo decente de verdad. ¿Ah? ¿Pero qué quieres que te regale, mujer? Pues un anillo de brillantes. Yo quiero un brillantón. Pero, pero ¿cómo? ¿Cómo te voy a comprar yo un brillante si no tengo donde caerme muerto, Pepa? Eso no importa. Tú cáete aquí, que del resto me encargo yo. Ah, Abelino. ¿Eh? He oído un ruido en el salón. Es tu estómago. Oye, a ver si va a ser un ladrón. Ah, pues asómate tú. Para que se crea que tenemos perro. Ya está bien. Ya está bien. No aguanto más insultos. Dame el divorcio. No, que te lo comes. Abelino. ¿Eh? Ya casi estamos en Navidad. Pues ala, vete para Belén, que están buscando una mula. No. Mejor te canto un villancico. ¿Qué asco de estar en la cama cuando dentro está Abelino? Si le ven calzoncillas, se me seca el intestino. Ay, lo andé, lo que asco está en casada cuando tu marido no vale pa' nada. Hacia el bingo va una burra, rin, rin. Yo te remendaba, yo te remendé. No, no, ese no. Porque Abelino se empeña en vivir con lo que él sabe que eso me hace sufrir. Está muy chocho y no lo quiere admitir. Si la espichara, yo sería feliz. Rombo, 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 rombo. ¡Pum! Pero mira cómo come la burra de la pepa. Pero mira cómo come. No hay sitio donde quepa. Eso no tiene gracia. Además, para tu información, esta noche no he cenado. Estoy a dieta. ¿Ah, sí? ¿Y no tienes hambre? Pues no, no tengo hambre. Vaya, menos mal. ¿Ves, Pepa? Ya te puedes ganar la vida como ventrilo, cua. Ahora lo único que tienes que hacer es que se te entienda un poquito mejor. Que no le he cogido... Eso han sido las cañerías. Sí. O un ruido de la calle. O el camión de la basura. Abelino, yo no puedo seguir haciendo dieta. Estoy anoréxica. ¿Tú? Sí. Me miro al espejo y me veo gorda. Mira, Abelino. Un hombre de 64 años muere de un fallo cardíaco mientras hacía el amor con su mujer. ¿Sí? ¿Y qué? No sé. Que de pronto me han entrado unas ganas. Venga, vamos a hacerlo. A lo salvaje. ¿Pero qué dice? Venga, hay una leche. Venga, quita, no te muevas. Que me voy a poner encima. ¿Que te vas a poner encima? Sí. Vamos, mira que... Espera. Que me pongo a carramanchón. ¿Pero qué haces? Que al final me vas a acabar rompiendo algo, coño. Pero vamos a ver, Abelino. ¿Ah? ¿Tú no me deseas? Sí. Pues entonces... Te deseo felices fiestas. A la buena noche. Abelino, te voy a echar mucho de menos. Esta va por ti. ¡Pepa! Ya estoy en casa. ¡Vaya mierda! ¡Sigue vivo! ¡Abelino! ¡No te habrás dormido! ¡No! Me he pegado un jarronazo en la cabeza, pero ni por esas. ¡Ay! Si es que eres un inútil. A ver, cuidado. Que voy. Oye, oye, ¿cómo que vienes? ¡Espera, espera, espera! ¡Quita! ¿Pero qué haces? ¡Quita! ¡Quita! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Pero qué haces? ¡Que voy a meterme en la cama! ¡Pero da la vuelta por el otro lado! Es que si doy la vuelta, no te rompo nada. ¡Déjame pa! ¡Quita! ¡Déjame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! A ver, ¿y ahora qué hago yo? ¿Quién me levanta, eh? ¡Venga! ¡Estúpido! ¡Venga! ¡Quita, déjame en paz! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Lo ves? Ya me he salido. Ahora tengo que volver a empezar otra vez. ¿Pero otra vez por aquí? ¡Claro! Las cosas hay que hacerlas bien. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, señor! ¡Dame paciencia! ¡Quita y calla! ¡Anda, anda! ¡Y quita las rodillas que me las clavas! ¡Pero, coño, ¿dónde las voy a meter? ¡Te las comes! ¡Déjame! ¡Venga! ¡Y con esa panza que tienes! ¡Joder, tú! ¡Vale! ¡Déjame! ¡No me hagas placer! ¡Anda! ¡Anda, quieta! ¡Quieta! ¡Ya me hagas! ¡Esta vez no te me escapas! ¡Hambre! ¡Ay, por Dios! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Es como si me hubies atropellado el camión de la basura! ¡Averino! ¡Te encuentras bien! ¡Sí! ¡Pues no sabes cómo lo siento! ¡Mano! ¿Y ahora quieres decirme qué es todo esto, eh? ¡Y yo qué sé! ¡Dejaste tus zapatillas de estar en casa ahí! ¡Y mira lo que ha crecido! ¡Que por qué me has puesto aquí todas estas plantas! ¡Porque me he enterado de que por la noche te roban el oxígeno! ¡Venga! ¡A qué esperas! ¡Dúrmete ya de una vez a ver qué pasa! ¡Pero coño, ya empezamos! ¡Pero qué he dicho! ¡Abelino! ¡Algún día te tendrás que morir! ¡Ve! ¡Es ley de vida! ¡Pepa, yo estoy preparado para cuando Dios me llame! ¡Ay, es verdad! ¡Si se me había olvidado! ¡Te ha llamado esta mañana y no estabas en casa! ¡Aplausos!